Hola, me llamo Maricaran Fonseca. Bienvenidos al vídeo de Objetivos de la Unidad 1 de la Experiencia y Aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras, Multimodalidad y Factores Afectivos en la Enseñanza de Idiomas. ¿Cómo podemos potenciar el aprendizaje de una lengua extranjera conectando lo que el alumnado hace dentro y fuera del aula? En esta unidad os proponemos trabajar sobre cómo establecer puentes nutritivos entre el aprendizaje formal e informal y cómo motivar a nuestro alumnado de lenguas en un aprendizaje más experiencial y sin costuras, es decir, sin fronteras. En la actualidad, la experiencia de estudiar y de aprender una segunda lengua no se reduce a abrir un libro o a escuchar un CD. Hoy podemos tener una sensación inmersiva, una experiencia de aprendizaje con tan solo encender un dispositivo electrónico con conexión a internet, sin salir físicamente de casa o de clase. Niños, jóvenes, adultos, hoy día lo hacen, tienen el mundo y el conocimiento al alcance de un clic. Nuestro alumnado está alternando su aprendizaje entre la realidad digital con la que está en contacto y la presencialidad de las aulas. Y buena parte de este aprendizaje transcurre impulsado por unas expectativas, deseos, intereses, desconectados del espacio de la clase. Nuestro reto como docente será despertar su curiosidad y activar su deseo de aprendizaje ubicuo para unir o puentear las dos realidades de manera que la adquisición de habilidades y conocimientos y comportamientos del aprendizaje de idiomas tenga lugar dentro y fuera del aula. Esta experiencia de aprendizaje se apoya en la idea del aprendizaje sin costura o seamless language learning. Se trata de una propuesta basada en la redefinición del concepto de contexto, de aprendizaje y en la idea de multimodalidad. Presente en modelos como el blended learning, el flipped learning, el mobile learning y que pueden ser aplicados a la enseñanza-aprendizaje de idiomas con las TIC como recursos e instrumentos de mediación durante el proceso. Reflexionar sobre el espacio, el tiempo, los artefactos y las tareas nos ayudará a entender el concepto de aprendizaje sin fronteras. Pero el uso de la tecnología en sí no significa nada. Como decía Stivik, experto formador de profesores con una gran visión humanista, la clave del éxito en el aprendizaje no depende tanto de los medios técnicos, ni de la metodología, ni de los análisis lingüísticos, sino que depende más de lo que ocurre dentro de y entre las personas que están en el aula y fuera del aula. Para el desarrollo de un buen aprendizaje sin costuras, un buen aprendizaje sin fronteras, será clave la atención a los factores afectivos. De todo esto trata esta unidad. Aprendizaje de lenguas sin fronteras, multimodalidad y factores afectivos en la enseñanza de idiomas. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.